Yo sé que sí Es imposible nuestro amor Porque eres digno a contar Y tú sabrás un día perdonar Esta, esta, verdad amarga Comienza, querido Comienza, coro Te juro para los dos Que me cuesta la vida Que sólo te ha caído Por una eternidad Dale vueltas, mañana sepas Comprende que siempre Tal vez por alguien llegues a saber Que yo todavía te quiero ¿Cómo están? Buenas noches ¿Cómo están? Muchísimas gracias Muchísimas gracias